¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno. Por acá otra batalla. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí. A luchar. Si esos libros son para causar funciones. Pokémon. Luego les muestro dónde. Veamos. Acá Jenny quiere luchar. Seismithot. Yo tengo aquí a Polly. Vamos a mega evolucionarlo. ¿Por qué no? Golpe adrenado. ¿Cuánto le quita? Veamos. Ok. Policambio. Y con esto. A ver. ¿Con algo de suerte se muere de golpe? A ver. ¿Será que se muere? Dime que sí. Perfecto. Ahí está. Lo derrotamos. Ok. Oh. Talonflame. Oh. También me van a evolucionar a Pika. Bueno. La próxima vez lo hago. Vamos. Pika. Ok. Qué bonito es. Atac trueno. Vamos. Mátalo de un golpe. Sería genial. Que lo matara de un golpe. Me encantaría. A ver. Un poquito más. Ahí está. Perfecto. Lo derrotamos. Ok. Talonflame cae. Misses mine. Relax. A ver. Relax. Ve tú. Ok. Usa triturar. Y mátalo. Vamos. Dime que lo derrotas de un golpe. O no. A ver. Mátalo. Vamos. Perfecto. Lo derrotamos. Muy bien. Le ganamos al oficial Jenny. Oh. Demonios. Sí. Eso me dice. Ok. Veamos. Prisión Tangerine. Vamos a ver qué encontramos aquí. El capítulo bonos. Juicio de Sisi. Veamos. Esta es la prisión de Isla Tangerine. También es conocida como Impel Down. Los peores criminales vienen aquí. Ok. Referencia a Wampies. Nadie ha escapado de Impel Down. Con la excepción de los hermanos Angling. Y Monkey y Luffy. Pues sí. Si algún criminal intenta escapar. Utiliza mi tierra lunar acción. Ok. Vale, Red. Estamos agradecidos porque hayas venido a testificar en el juicio de Sisi y la asociación Pokémon. Sin embargo, el juicio aún no empieza. ¿Por qué no vienes más tarde? Bueno. Básicamente tenemos que bajar por aquí. Y esta oficial Jenny quiere luchar. Te revisaré, niño. Bueno, dale. ¿Ya qué? A ver. Esta oficial Jenny quiere luchar. Saca a Area 2. Yo tengo a Poli. A ver. Usa cascada. A ver cuánto le quitas. Vamos. Dime qué pasa. Tente. Métalo, Poli. Vamos, métalo. Sí, lo derroté de un golpe. Qué éxito. Ok. Area 2 cae. Va a sacar a Lantern. Vamos a cambiar. Oh. Picando es buena opción. Voy a cambiar entonces a Saur. Y que Saur lo derroté. Ok. Ahí está Lantern. Tormenta de Pétalo. Y dime que lo matas a Saur. Vamos. Mátalo. Tú puedes. A ver. Que se muera. Perfecto. Muy eficaz. Ahí está. Derrotamos a Lantern. Y ahora va a cambiar a Sceptile. Y... Oh. Pika tampoco es buena opción. Voy a cambiar entonces a Aero. Pika lo veremos después. Ok. Saca a Sceptile. Colmillo de fuego. ¿Cuánto le quita? Con algo de suerte lo quema. Vamos. Aero. O lo mata de un golpe. Puede ser. Ah. Se la va a tener golpe. Qué bien. Bueno. Ya está. Ahí cae. Y derrotamos al oficial Jenny. Muy bien. Estás limpio. Bueno. Sí. Bueno. Podemos continuar. A ver. ¿Qué me cuenta este oficial? Normalmente no permitimos visitas a estos prisioneros. Pero ya que la mesa de directorias te dio un trato especial. Estamos obligados a cumplir con tus peticiones. ¿En serio? Ok. Bueno. Aquí hay varios prisioneros. Y por acá está este Dani. Ja, ja, ja. Voy a Borderland. Ja, ja, ja. ¿Eh? El pobre perdió la cabeza. No todos soportan una vida como prisionero. Mmm. Ok. Aquí hay la referencia a Alice in Borderland. No sé si vieron la serie de Netflix. Está muy buena. En serio. A mí me sorprendió. Por acá está Sissy. Sí, sí. No digas nada, niño. Sé que viniste a testificar. No te pediré que me defiendas. Merezco ser castigada. Oh. No tengo nada que decirte. Vete. Bueno. Teníamos que hablar con Sissy para continuar con el evento. Pero aquí también está Tesla. Apuesto a que verme bien y viva te molesta. Desearía que hubieses visto a tu amiga Pink mientras sufría cuando los ariados Cyborg la despedazaban. Y también desearía que hubieses visto a tu madre morir lentamente por el veneno. Ja, ja, ja. Me quieres muerta, ¿verdad? La vida no es justa, ¿sabes? Ellas murieron y yo sigo con vida. Ja, 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 ja. Gané. Ganaste si de verdad consideras esto como vida. Yo lo que veo es que estarás atrapada aquí para siempre. Sin amor, alegría, libertad. Nunca dejarás este lugar. Morirás en este lugar y nadie recordará tu existencia. ¡Ah! Mátame. Sé que me odias. Mátame. Disfruta de tu eterna soledad, Tesla. Mátame, mátame. Oh, qué bien. Bueno, en fin. Vamos a ver ahora sí el juicio de Sissi. ¿Estás listo, Red? Sí. Sígueme. Ok. Varias personas por aquí. El sospechoso ha declarado culpable por dejar de trabajar en el hack Pokémon Adventure Red Chapter. ¡No! Inicia el próximo caso. Traigan a la sospechosa. Es la llave de gimnasio de Islamikan. Eres una desgracia. Vi al infierno, bruja. Orden. El juicio ha empezado. Oh, mire. Fennet's right, en serio. ¿Es verdad que sabías sobre la conexión entre la asociación Pokémon y el Team Rocket? Sí. Objeción. Es obvio que mi clienta fue mentalmente controlada por un himno. Denegada. ¿También es verdad que fuiste una miembro de alto rango en el Team Rocket? Sí. Objeción. Es obvio que mi clienta aspiró mucho que hace Pileplum. Está delirando. Denegada. Es verdad que eres. Eras la encargada de vender Pokémon al mercado negro mientras trabajabas. Mientras estabas con el Team Rocket. Así es. Objeción. Eso es lo que mi clienta se ha comido un hongo de Parasect. Está alucinando. Denegada. Tregan al testigo. Red de Pueblo Paleta. Ok. Ahora. Red de Pueblo Paleta. Luchaste contra Sisi durante tu viaje en el Archipiélago Naranja, ¿verdad? Sí. También es obvio que no te enseñaron a hacerte bien en casa. Eso significa que no eres de fiar. ¿Qué? Los mentirosos dicen ¿qué? ¿Qué? Su señoría lo escuchó. Dijo ¿qué? Él dijo ¿qué? Objeción. Su señoría. Este abogado es un idiota. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Pues sí. Red de Pueblo Paleta. Con tus propias palabras. ¿Podrías decirme si Sisi es una buena o mala persona? Ella no es una mala persona. ¿Perdón? ¿Qué? Parece que el testigo. Ella tomó malas decisiones. ¿Pero quién no lo ha hecho? Sisi salvó a mis amigos y a mí. También luchó a nuestro lado en contra del Team Rocket y la asociación Pokémon. Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. ¿Eh? Bien. Orden. Ya tengo el veredito. La sospechosa es culpable. Sin embargo. Como resultado, Sisi debe atender 100 horas de un programa de reforma. Adicionalmente, debe cumplir con 800 horas de servicio comunitario. Además, su título de líder de gimnasio fue anulado por poseer antecedentes criminales. Gracias. Solo dije la verdad. Sin embargo, nunca te perdonaré por lo que le hiciste a Gray y a sus Pokémon. ¿Te refieres al niño que fue prisionero en Islamikan? Sus Pokémon siguen vivos. ¿Eh? No puedes hablar con los testigos. ¿A dónde la llevan? El programa de reforma lo hará en la región de Kalos. La llevaremos ahí. Adiós, niño. Fin de capítulo bonus. Juicio de Sisi. Ok. Eso fue bastante revelador. Resulta que entonces los Pokémon de Gray están vivos. Así que... Vámonos de aquí rápidamente. A ver por acá Red. Y... Ah, no. Por aquí no era. Du. Bueno, sí. Voy a hacer otro referente, aunque no me hace falta. Vamos ahora para acá con Shiba. A volver a Isla Valencia. Y sí, quiero volver a Pueblo Paleta para decirle a Gray que sus Pokémon están vivos. Y que, bueno, no se ponga tan triste. A ver por acá. Vamos a Canto. Eso es. Perfecto. Veamos. Ahora hay que buscar a Ramu. Por aquí Red. Eso es. Ciudad Carmín. Veamos. Ramu está aquí. Ok. Vamos a Pueblo Paleta. Y veamos que... ¿Qué opina Gray de lo que nos contó Sisi? A ver. ¡Uy! Tus Pokémon están vivos. ¿Qué? Pero ese tipo de Team Rocket en Isla Mikannn dijo... Sí se me dijo que tus Pokémon están vivos. ¡Oh! Tengo que buscarlos. Vamos al gimnasio de Isla Mikannn. Tus Pokémon deben estar ahí. Ok. Que me tome los buenos nuevos prospectos. Sí. Tenemos que buscar entonces los Pokémon de Gray. Y por eso hay que volver otra vez. Al archipiélago naranja. Creo que voy a hacer un pequeño corte mientras vuelvo hasta allá. Bueno chicos. Ya está. Estoy acá en Isla Valencia. Oh. Estúpido repelente. Fui a curar también rápidamente para estar a tope. Y ahora tenemos que ir entonces a Isla Mikannn. Y veamos. Y encontramos a los Pokémon de Gray en el gimnasio. A ver. Por acá. ¡Oh! ¿Verdad que esto es todo oscuro? Oh. Espero no perderme. Por aquí. Y por acá. A ver. ¡Ajá! Perfecto. Ahora podemos saltar hacia acá. Y por acá encontramos a esta niña. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy Reni. La nueva líder del gimnasio de Isla Mikannn. Tú eres el campeón, ¿verdad? Sí. Siento entrar así, pero... No te preocupes. Llame a la policía. ¿Qué? ¡Red! Oh. El campeón es un criminal. ¡Ja, ja, ja! Solo bromeaba. ¿Qué están haciendo aquí? Fui capturada por Sissy y el Team Rocket hace unos meses. Ellos tomaron mis Pokémon y... ¿Te refieres a estos? Mis... Mis Pokéballs. Oh, oh. ¿Qué estás haciendo? Son los Pokémon de Grey. Y si supone que debo creerte, encontré a estos Pokémon al llegar aquí. Pueden ser de cualquier persona. Oh. Lo siento. Tengo que seguir el protocolo y llevar a estos Pokémon a la policía. Serán clasificados como Pokémon abandonados. Pero tomarán meses probar que yo soy su entrenador. Y podría ser que al final de todo el proceso no me los devuelvan. No es mi problema. Eso es malvado. No me mires así. ¿Qué te parece esto? Si me derrotas en batalla, devolveré los Pokémon de tu amigo. ¿Qué dices? Red. No te preocupes. No perderé. Ya veremos. Bueno, vamos a luchar contra la nueva líder de gimnasio de Islamikan. Y si chicos, va a tener a sus Pokémon al nivel 255, pero nada más tiene 3. Shinotic. Yo tengo a Poli. A ver, usa Puño de Hielo. Vamos, dime que le quitas bastante, Poli. Ay, si lo matas de un golpe sería genial. A ver, que se muera. Vamos, matalo un poquito más. Ya está, perfecto. Es muy eficaz. Lo derrotamos. Y ahora... Oh, Tangrow. Oh, tipo planta. Qué mal. Aero, ve tú entonces. Ok. Veamos, Colmillo de Fuego. Dime que le quitas más de la mitad a Aero. Sería genial. No, no le quita más de la mitad. Uh, bloqueo. Ok, Aero no escapará. Bueno, ya lo sabíamos. Si lo quemas sería genial. Creo que con 3 golpes se muere. A ver... Latigazo. ¡Oh, se mata a Aero! No, Aero, no te mueras. Aero, Aero se va a morir. ¡No! ¿Será que se muere? ¡Aero! No, no creo que Aero aguante. Oh. Estúpido Tangrow. Cómo te odio. Bueno, ni modo. Estafa, ve tú entonces. Y usa... Colmillo de Hielo. Y con esto debería morir. Vamos. Dime que sí, Estafa, que lo matas. Estafa tiene mucho ataque físico. Muy bien. Lo derrotó. Qué éxito. Tangelor. Bueno, llegó con Estafa. Y su colmillo de Hielo. Y con esto debería morir. Vamos. ¡Oh, latigazo! Me quita normal. Vamos, Estafa. No te mueras. ¡Yuy! Ajá. Lo aguanto. Te quito un poquito menos de la mitad. A ver, Estafa. ¡Yuy, Estafa! Si lo matara de un golpe sería genial, pero lo dudo. ¡Oh, pero lo congela! ¡Sí! ¡Qué éxito! Lo congeló. Bien. No se descongela. Ya con esto se muere. Y recuperamos los Pokémon de Grey. Vamos. Que se termine de morir. Muy bien. Ya está. Perfecto. La ganamos a esta niña. Bien. Teníamos un trato. Bien. Los extrañé, chicos. ¿Eh? ¿Grey? Están vacías. Ellos se han ido. ¡No! Ja, 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 ja. ¿Qué es tan gracioso? Oh, anímate. Ok. Renine le dio a Grey sus Pokémon. ¿Eh? Ja, ja, ja. Son tus Pokémon. Pero... ¿Esta es una especie de broma? Así es. ¿Estás loca? Un poquito. Eso no fue un cumplido. Ahorra los insultos y agradeceme. Pero tú... Red está bien. Muchas gracias. Fin de capítulo. Bonos nuevos prospectos. ¡Oh, qué bien! Entonces Grey consiguió sus Pokémon de vuelta. Por cierto, si hablamos de nuevo con Renine me dice... Escucho que la mesa de directoras piensa quitar los gimnasios y reemplazarlos con desafíos en las islas. Pues sí, algo interesante. En fin. Vámonos de aquí. Y bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. O por este capítulo, mejor dicho. Y en el próximo. Vamos entonces a ver qué hacemos. Primero me quiero ir de aquí. Ok. Voy a volver a Isla. Ah, bueno. No sé si ir a Isla Pumelo. O hacer un evento. Creo que no. Creo que mejor... Voy a usar a Shiva. Y vamos a ir un momento a Isla... ¿Dónde está? Shanghuan. Que aquí hay un evento. Antes de que se me olvide. Y ya veremos qué encontramos en esta isla para el próximo capítulo. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual al darle click podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viven. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si maná que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.